patricio por favor adelante vamos y responsabilidad vamos para vos y me fue esto muy bien me encomiendo a ustedes si está tan feo no lo he probado dos veces primera vez que hago puré así que veamos primero y de coliflor y en más caché a pedido suyo esas caras que no me conté tanto siempre soñé con este momento siempre estuve esperando el momento de la mirada de lorán así que la disfruto la espero la quiero a mí me hubiera gustado un poquitito más de sellado pero después estuvo en el horno y lograste un punto interesante y que no se secara la carne y el puré de coliflor para mí está muy rico muchísimas gracias muchísimas gracias debo reconocer que cuando un cocinero ya sea profesional o amateur sabe escuchar ya tiene un punto ganado en la cocina y la verdad que tu puré de coliflor no tiene nada que envidiarle al mejor puré de papa ese puré me robó el corazón muchas gracias muchas gracias saltea al vacío el punto de cocción de la carne no es el mío pero eso ya lo sabemos como mucho más jugoso pero está bien sazonado y el puede coliflor está muy bueno me parece que tiene que cuidar con la sal porque me parece que está un poquito salado no hay el límite permiso gracias no está tan mal se va las luchas casas los las 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 Gracias.